Música 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 Vamos a dar inicio a la obra Que nos ha presentado la señora Rosana Este... Nada, eso Música 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 en la área del cual está San Jorge? Sí, fuimos todas, pero estuve Charo. El concierto estuvo fabuloso. Hasta acabé el que estuvo. ¿Por qué no fuiste? No pude. El muchacho me iba a ayudar a mi mamá en la tienda no fue y tuve que ayudar. Uy, qué piña. Pena, pero viste. Gerardo Romero tocó en su grupo y estuvieron increíbles. Además, uno de los chicos del San Jorge estuvo preguntando por ti. No me dijo que estuvo Víctor, el amigo de mi hermano. ¡Ay, que ese chico es tan lindo! Sabemos que me gusta, por eso le dijimos que venga hoy. ¿Qué? Sí, ya que tanto quería hablar contigo, le dijimos que venga a la salida. Así que prepárate porque debe estar por llegar. ¿Quién es Víctor? Uno de cabello cortito, pisamos a los acuadros, venimos con la patina. ¡Viva! Y parece que se te quiere declarar. ¡Viva! ¡Ay, qué nervioso que te ha sido enamorado! ¡Yo! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica! Y Charo, ¿tú por qué no fuiste a ir a la cartaza de San Jorge? ¿Para qué? Son unos chivones aburridos. ¿Cuál fue tu vas? Me lo estuvo Ineche, se tuvo que ayudar a su papá. ¿También fuiste tú, Gaudencia? Estuve en el escenario jugando con el equipo de sonido porque justo contrataron a mi tío. ¡Ah! ¡Con razón! ¡De ahí te ganás con todo! Bueno, ¿listas para mi fiesta? ¡Claro! ¿Listas para tu fiesta de 15 años, Chelita? ¿A quién le vas a bajar? No, no, no. Supongo que... A las ocho. ¡Ah! ¿Invitame a los chicos de San Jorge? ¡Claro que sí! ¡Los invité a toditos! ¡Aaah! ¿Te acuerdas perdiendo? Es que trae a nuestro canal enamorado. ¡Mechita! ¡Qué sorpresa! ¡Dímelo a mí! ¡Nos he tenido un enamorado! ¿Sabes que no está tan besado? ¿Qué? Ok. Charo, cuéntalo. ¿Qué? ¿Yo por qué? ¡Que no cuente! ¡Que no cuente! ¡Que no cuente! ¡Que no cuente! Bueno, chicas. La verdad es que no se pierden de mucho. Habían empezado... ¡Como cinco veces! Y no he sentido nada. ¿Cinco veces con el mismo chico? ¡No! ¡Con cinco chicos distintos! ¡No! Y en la misma fiesta... ¡Santa Madre de Cristo! ¡No, Tarúmila! ¿Qué les pasa? ¿Por qué se han tomado? ¡Ay, perdón! Es que no causa mucha curiosidad. ¿Quién es el afortunado? ¡Con tal Víctor! ¡Sí! Espero que vaya a tu fiesta. ¿Vas a esperar la fiesta? Pero si está por venir, ¡chámpatelo ahora! ¿Víctor va a venir? ¡Sí! ¡Pero si el director está afuera con unos padres! ¿Y cómo va a poder entrar? Bueno... Parece que Chapa te lo dará en la fiesta. ¡Después de todo! Chicas... ¿Qué significa Tarúmila? ¡Ay, Maruja! ¡Tú pues! ¡Tú pues! ¡Eso significa Tarúmila! ¡Ajá! ¡Que despacho! ¡Que despacho! ¡Ya, chicas! ¡No peguen! ¡Pero miren con la pregunta que nos sale! ¡Maruja viene su mundo! ¡Chicas! ¡Ahí viene por ti! ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Cantemos el libro! ¡Ahí están las más virtuosas y más dulces criaturas del colegio Santa Rosa donde vibra la cultura un jardín de bellas rosas de estudiosas niñas niñas puras ¡Buenas tardes, profesor Ortiz! ¿Qué significa Tarúmila? ¡Ah! ¡Es que estamos practicando para la siguiente actividad! ¡Profesor! ¡Ole, cuna de chela! ¡Ajá! 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 Bueno, entiendo que quieres hablar con Meche, ¿no? ¡Sí! ¡Tení unos minutos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chicas! ¿Qué hacen aquí? ¡Ya deberían estar conmigo a sus casas! ¡Sí, señor director! ¡Es que lo que pasa! ¡Lo que pasa es! ¡Y lo que pasa es que! ¡Eh! ¡Estamos coordinándonos juntos! ¡Pero! ¡Ya es hora! ¡A sus casas, señoritas! ¡Oh! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡No estamos en el directo! ¡Dejen que no quedas ratito más! ¡No! 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 ¡Y no me da a perder más el tiempo! ¡Que tengo que tener unos papés! ¿Eres nuevo a ti? ¡Nunca te había visto! ¡Sí, señor! ¿Y siempre haces esto? ¿Hacer qué, señor? ¡Está siempre donde se te necesita! ¡Sí, así muchachos! ¡Ven! ¡Acompáñame a mi despacho! ¡Necesito ordenarlo! ¡Hay muchas casas con libros que nos han donado para que les venga! ¡Ok! ¡Puedes mirarse un poquito más! ¡Pero no mucho tiempo ya! ¡Unos minutos más, por favor! ¡Los atenderé en mi despacho! ¡Muchachos! ¡Sígueme, por favor! ¿A ver casas con libros? ¡Ay! ¡Apúrate, Mongo! ¡Nosotros aquí te esperamos! ¡Ay! ¡Pobre muchacho! ¡Se nota que estás bien muy interesado por ti, Vichita! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué penita! ¡No, no, 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 no! ¡Nada de penita! ¡Que sufra! ¡Si quieres celeste, que le cueste! ¿Y... ¿Quién es celeste? ¡Ah! ¡A Víctor le gusta leche! ¡Sí, Maruja! ¡A Víctor le gusta leche! ¡Es solamente un refrán! ¡Ah! ¡Un refrán! Los hombres tienen que sufrirla Y si algo no te cuadra ¡Córtese inmediatamente! ¿Se acuerdan de mi tía Paola? ¡Sí! Cuando estuve de viaje por el Medio Oriente ¡Un quequeta repuso matrimonio! ¡Sólo porque se enamoró de sus ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le suplicaba que se casara con él! ¿Y se casó? ¡No! ¡No! ¡A Nacionales la dejó plantada y la sonrada! ¡No quiso ser la esposa número 37! ¡No, por Dios! ¡Chica! Fuera de broma Deberíamos planear ¿Cómo ir a la fiesta de chela? ¡Es verdad! Podríamos juntarnos en la puerta del colegio A eso de las cinco ¿Puede ser a las seis? A las cinco no puedo ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer ahora? Es que todos los viernes Tenemos una cadena de oración con mi familia ¿En serio? ¡Sí! Somos muy devotos de San Francisco de Borja Y nos gusta rezar por la salud de todos nuestros conocidos ¡El poder de la oración es muy fuerte, chicas! Bueno, supongo que podríamos juntarnos entonces a las seis ¿Pero cómo vamos a llegar? ¿Podríamos ir en la colegio de papá de Odense? ¿Verdad que Odense? Creo que sí, Alcán ¡Ay no! ¡Qué roche! Esta colegio está un poquito vieja, ¿no? ¡Ay! ¡Pero qué importa! ¡La cosa es llegar! ¡Chela vive en la molina! ¡Viene al fondo! Pero... ¿Llegaremos? ¿Y si nos pasa algo? De llegar llegamos Pero habría que ver que esté bien limpia por dentro Porque no vaya a ser que nuestro vestido se manche con grasa ¡Y eso sería terrible! Yo creo que habría que limpiarla por dentro y por fuera ¡Ay no! ¡Qué roche! Bueno, la querida Roche que se va a hacer una cuadra antes de que camine ¿Y si hacemos que Víctor la limpie? ¡Ay! Ustedes son bien desubicadas Si vamos a criticar la combi de mi papá Mejor me quedo con él trabajando en el taller Pero Odense, nosotras estábamos bromeando ¡Caudencia! ¡Perdónanos! ¡Por favor! Bueno, si no hay papi, yo tampoco voy Me quedaré de haber echado el ocho ¡Este parado es muy bueno! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, chicas! ¿Cómo podemos hacer esto a Chela? ¡Es su fiesta de 15 años! ¡Caudencia! ¡Por favor! ¡Perdónanos! ¡Es cierto, Caudencia! ¡Por favor discúlmanos! ¡Súpernos unas tortas! ¡Por favor! ¡De lo que tu papá nos lleve! ¡Mira que de chicas te quiere emprender esta noche! ¡Por favor! ¡Está bien, chicas! ¡Te voy a mensaje! ¡Gracias! ¡Regrese! Bueno, Víctor, quieres hablar con Meche, ¿verdad? Así es. Meche, podemos hablar un minuto. Bueno. Los vamos a dejar un momento a solas, ¿ok? Saremos afuera, ¿está bien? Meche. Sí. Me dijo tu hermana. ¡Sí! Me dijo... ¡Sí! Me dijo que eras muy amiga de Chela. ¿Chela? Sí, Chela. ¿Sabes si estás saliendo con alguien? ¿Estás saliendo con alguien? Sí. Ella me gusta mucho. Ayer no me atreví a darme la vergüenza. Pues hija, a lo mejor tú podrías ayudarte. ¿Eres estúpido o qué? ¿Por qué me dices eso? Solo quiero que le entrees este mensaje, por favor. No. ¡Eres un perfecto irregil, egoísta, atorrente, insensible! Tranquilízate, por favor. No. No digas que me tranquilice. ¡Señor director! ¡Aquí está mi truco! ¡Shh! ¿Qué haces? ¡Señor director! ¿Qué pasó? ¿Qué le has hecho a mi amiga? Nada, me juro, soy un monoca. Estoy listo. ¿Qué pasó? A mi idiota le gusta chela. ¿Qué? Lo que oye. Y tú, hora de su pachaté, de pedirme que la ve bajo con ella. Cuánto lo siento, Meche. Lo siento. La culpa es mía, porque yo sentarme tontamente por un talado. No digas eso, Meche. No tenías como saber. Mechita. Tranquila. Haz como mi tía. Voltea la página. ¡Que me interesa tu jeque! ¡No! ¡Solo una basura! Perfecto. No todos. Quizá en la piel te encuentras otro mejor. No creo que vaya. Lo siento. ¡Ah, no! ¡No, Meche! ¡Al contrario! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que demostrarle que no te acertó! Y cuando le encontremos a Chela, verás que ella limpia con Víctor la comida en mi total. Por dentro y por fuera. A ver, a ver. Arriba esos ánimos que hoy estamos de fiesta. Olvídate de ese tipo, Meche. No vale la pena. Hoy es la fiesta de 15 años de nuestra amiga Chela. Tienes razón. Me olvidaré de ese tipo y de todos los tipos. ¡No vale la pena! ¡Eso es mi brava! Y no olvidemos que somos santarrosinas, así que... Aquí están las más virtuosas y más dulces criaturas. Del colegio Santa Rosa, donde vibra la cultura. Un jardín de bellas rosas de estudiosas. Aquí están las más virtuosas y más dulces criaturas. Un jardín de bellas rosas de estudiosas. Niñas puras. O gran templo de saber. Que a la niña se escuje. Cultivando su virtud. Para servir al Perú. ¡Bam, mamá! ¡Bam, mamá! ¡Bam, mamá! ¡Ay, qué lindo! ¿No se ven lo contenta que se va cuando vean todas sus compañeritas del colegio y le dan su matrimonio? Más felices van a estar sus mis nietos cuando no vean llegar. Llegó al museo viviente. Van a decir... No me hagas feliz, neto. ¿Cuáles mis nietos? ¡Nietos nomás, pues hija, no es a flores! Un drago. ¿Qué siento? ¡Ave María purísima, perica! Tú tomas y además fumas. ¡Qué horror! Yo... Yo no hago nada. ¡Pero si lo estás haciendo! No, son esas ideas locas. Las niñas que te persiguen. ¿A quién se le ocurre casar invitando a medio niño a su boda campestre en luna buena? Cuando tiene como quince nietos. ¿Y casándose con quién, por favor? Con su chofer. Con su chofer. ¿No es lo máximo? Un momentito. Su ex chofer acaba de ascenderlo a loco. ¡Ave María purísima, está completamente loca! ¡Ah! ¿Y vosotras? ¿Qué somos cobres de esas locas? Jesús María José. ¿Pero por qué se trata de esto? Hay que pensar en la alegría que le vamos a dar a Checa. Sobre todo, hay que pensar en la alegría que va a tener esta noche. Que va a ser su noche de bodas. Espero que el chofer... El novio, hija. El novio. Espero que el novio no la deje despatarrada, porque la pobre ya está bien pateada por la vida. Bueno, sí. Ojalá que la deje bien enterita. Porque si Checa la Seguridad fuera al spa y se sea alguno de los retomes, ¿cómo irá? Todavía tendría la edad de merecer y no comía esa tacha de abuelita. ¡No me hagas reír, chalo! Con todas esas espiradas y talones que tú te has hecho, ¡Mmm! ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! Oye, ¿qué te pasa, tu mona? Me voy a parir, ¿sí? Porque te vas a dejar un mía muy cabello. ¡Ya, oye! ¡No peguen! ¡Dale, re! ¿Sí? Tú, Charo, sigue coleccionando maridos. Y tú, Perica, sigue fumando. ¡No se acabó! Y pensás que le va a gustar Checa con su faldita escasez de uniforme. Ya era de lo más inquieta, por así decirlo. Siempre fue así, de lo más inquieta. ¿Se acuerdan que en Quinto de Mérida, le hacía ojitos... ¡Aparece! ¡El profesor de química! ¡El profesor de química! ¡Que era churrísimo! ¡Tan elegante con sus prendedores de corbata! ¡Ay! ¡Y sus ojos con color miel! ¡Claro! ¡Y fue por hacerse la coqueta que despidieron al pobre Ortiz! ¡Y nos clavaron a la bruja de Soleduriges! ¡Que era más fea que un pecado! ¡Feliz! 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 Con lo lindo que es casarse. Yo sí entiendo, Chela, que se ha querido casar por todo lo alto. Me muero por ver otra compañerita de ruta. ¿Cuánto falta para llegar con la ulencia? ¿30 minutos más o menos? En esta garfocha llegaremos a medianoche, con suerte. Ay, ¿por qué serás así, Charo? ¡Qué suerte, Nora! ¿Qué pasó? No me digan que vamos a ir a entrar a la guardia de su compañerita. No les dije, esos son los pequeños problemas que trae una cómice de kilómetros. Ahorita lo rey, no hay problema. Ay, escucha, qué pina. Ojalá que no se me ponen a arreglar esta garfocha, ya se me saca la antes de tragos. No, no se me ocupe. Es el rato de mojotadas. Lleva años. ¿Cuáles son los cómines? ¿40 años más o menos? Ay, Dios mío. Siete señores, pero se quiste escapado. ¡Qué horror! Proteges, lo que es el rato de la ciudad. ¿Ustedes creen que tendremos la buena suerte de que alguien más similoso se lo pase con nosotros? ¡Cállate, chaval! ¡Bien, fíjate, chaval! ¡Bien, fíjate, chaval! La culpa es de Lola por contratar a la audiencia para que nos lleve su mamá racha luna guaná. Meche tiene razón. Es tu culpa. Sí, porque de repente nos quedamos botadas aquí. Y ni siquiera conozco al novio. ¿Ustedes creen que tendremos la buena suerte de queriendo a un fascineroso y nos paga el favocito? ¡Bien, fíjate, chaval! ¡Cállate, chaval! ¡Que te puede venir! Lola, no le habrás pancelado el alquiler de la capocha a la audiencia, ¿no? Sí, ya lo hice. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Está a punto de dejar unas botadas en ellas de este desierto. Y al fin se te hace, pocha. ¡Cállate, por favor! Corto esta cosa siempre. Lola, y si algo nos pasa, va a ser tu culpa. Lola, y si algo nos pasa, no me simpatizan. Ahora estás hablando como Kiko No me simpatizan ¡Qué buena! Vamos a ver a ti también Las demás no me simpatizan Claudecita querida ¡No se hace así! Mira que de repente conoces a un buen partido en la boda, querida amiga Y se solucionan tus problemas Claudecita linda Acuérdate que de chica jugamos polémico en el patio ¿Te acuerdas el profesor? ¿Sí? ¿Los vences? No puedes dejarlo, sería pecado ¡No, vengan, por favor! Claudecita, perdóname Mira, se está por casar una novia ya estrenada Y quién sabe, de repente me la narito Yo, que todavía estoy por estrenada ¡Ay, de hecho, no me hagas de ir! ¡Sú, a mí, gracias! ¡Qué guía! ¡Qué guías tan virtuosa Y más dulces criaturas De colegio Santa Rosa Donde vibra la cultura Un jardín de bellas rosas Estudiosas leñas muras Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la asociación por agarrarnos al cuchillo esta noche. Ha sido muy bonito para nosotros presentarles este espectáculo. Quiero agradecer también a la señora Rosana que ha estado coordinando conmigo todo el rato para poder ofrecerles este espectáculo. Un agradecimiento, por favor, chicos. Se pasaron, le ha salido muy bien. Quiero agradecer a todos ustedes. Él nos forma parte del elenco del Teatro de la Municipalidad de San Borja que está dirigido por Patricia Martínez. Gracias. Y también dirigió en los dos entremeses la metanel MND por Asuntos de Fuerza Mayor cuando pudo asistir. Y nada, este es el resultado del video. Quiero también agradecer a, por favor, Pedro. Pedro Torres y Javier Solorzano. ¿Pueden subir al escenario, por favor? Sí. Ellos también son, bueno. Javier Solorzano, Pedro Torres. Y yo, Javier Avela, formamos parte del taller de dramaturgia que dirige Nicolás Yerobi, que es el que dirigió el segundo entremés. Él escribió, perdón, el segundo entremés. El taller fue justamente, y a pedido de él, de escribir el primer entremés en base a lo que ya sería escrito. Eso fue un trabajo del taller. Bueno, lamentablemente, Nicolás tampoco pudo asistir hoy día. Así que, bueno. Este, nada. Sin alargar mucho el asunto, muchísimas gracias. La verdad que el público ha sido muy generoso. Gracias. ¿Qué dice por ahí que el aplauso es el alimento de los artistas? Bueno, hoy día creo que nos han hecho engordar un poquito, ¿no? Un lindo público. Muchísimas gracias. Nos esperan un ratitito. En agradecimiento queremos entregarles un diploma o certificado que hice a nombre de la Asociación de Abbas de San Borja y del Grupo 11. Se le otorga el presente certificado de agradecimiento a cada uno de los actores del elenco de teatro de la Municipalidad de San Borja por encaramar con su presencia y su performance con las obras La Novia Pro Estrenada y La Novia ya ha estrenado como cierre de esta asamblea de nuestra asociación que tenemos todos los meses. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.